Hoy en día en términos tecnológicos nos encontramos como en dos puntos, unos que están en el tema de la tablet y otros que están en el tema de la PC. ¿Qué se está hablando hoy en día? Del tema de la convergencia, de poner todos esos dispositivos en uno solo y no complicarse tanto la vida. Un momento, Sebas, ¿cómo es tener un híbrido entre un PC y una tablet? Un híbrido en el sentido que usted quiere tener algo tan práctico como una tablet, pero que le pueda solucionar toda la vida como un computador, o sea, que sea súper poderoso, pero ese súper poder no le implica a usted tener un armatose gigante, sino algo tan pequeñito como esto, como un portarretrato digital. Ya entendí. Claro, lo que pasa, Sebas, es que con los estilos de vida modernos que tenemos para todos ahora es muchísimo más fácil la comodidad y poder tener algo pequeño, liviano, que podamos llevar a todos lados. Bueno, en realidad nosotros tenemos que mirar si lo que queremos es un computador, o sea, ahí es donde tenemos que poner como el punto de partida. ¿Pero por qué no va a querer uno un computador? ¿Hay alguna razón para decir no, no quiero un computador? Yo quisiera tener uno de este tamaño y poderlo llevar en el bolso. Calme, tranquila, calme. Vea, el tema, según los datos que le voy a mostrar, afirman todo el cambio que estamos viviendo en este momento precisamente en el sector computacional. Estas precisamente son las cifras del número de computadoras que hay distribuidas a nivel mundial en el primer trimestre de 2016. Para resumir, esta tabla que vemos detrás nos cuenta que la distribución de los computadores a nivel mundial se ha reducido en un 11,5%, pasando de los 68,47 millones de equipos a los 60,58 millones de equipos. Y en estos días, Sebastián, estuvimos hablando también aquí en Versión Beta de cómo precisamente los teléfonos móviles estaban quitándole lugar precisamente a los computadores a la hora de navegar en Internet. Y claro, esos pequeños dispositivos están influenciando también en la forma en la que ahora consumimos información y en la que queremos también tener todo el tiempo a la mano lo que necesitemos. ¿Has escuchado la palabra de la era post-PC? Creo que alguna vez aquí en Versión Beta estuvimos hablando de eso. Sí, eso precisamente lo que trata de decir no es que los computadores se vayan a acabar. Su fundamento es simplemente que nosotros tenemos otro tipo de dispositivos en los que nos podemos apoyar para hacer nuestras labores diarias. Por ejemplo, hay algún tipo de tareas que usted obviamente va a necesitar, si es diseñador, si es editor o si hace cualquier tipo de tarea específica, va a necesitar un computador, sea de torre o un computador portátil. Y lo que puede hacer con su tablet es simplemente extender su trabajo en el momento que no se encuentre dentro de la oficina. Pero simplemente los usos que tenemos fuera de nuestros lugares de trabajo tienden a ser cada vez más en computadores no usuales o por lo menos en lo que sería una tablet mucho más avanzada. Y como el mundo de la tecnología avanza y se mueve todo el tiempo, pues creemos aquí en Versión Beta que es muy probable que en un par de años efectivamente esto de la era post-PC tenga cada vez más fuerza. Grandes empresas como Intel, por ejemplo, vienen dándole un giro a su empresa para apostarle a este tema. Ellos han estado muy preocupados evidentemente por el tema del bajón en la distribución de computadores que tuvo el primer trimestre de este año su empresa y aseguraron que iban a redireccionar todo el trabajo de la compañía hacia el tema de la tecnología en la nube, Sebas, y sobre todo a la construcción de pequeños microprocesadores. Estos son precisamente los que ayudarían a tener tablets que puedan tener la fuerza de un computador, mucho más espacio, mucha más capacidad de navegación y es el proyecto al parecer de grandes como Intel. Y es que precisamente eso es lo que vemos a propósito de compañías grandes, por lo menos en algunas empresas como Apple, que ya están apostando a utilizar más las tablets que los computadores, sean portátiles o sean computadoras de escritorio. En este caso con su línea de iPad Pro, que es la que vemos en la pantalla, tienen algo mucho más cercano a una computadora. En este caso estamos viendo una que mide casi 13 pulgadas en su pantalla, tiene una unidad que permite guardar hasta 128 gigas, el espacio mínimo es de 32 gigas, algo muy similar a lo que tienen sus equipos MacBook Air y adicional a eso tienen un Pencil que le permitiría a usted hacer algunas labores que antes no tenía pensadas dentro de su tableta. Por ejemplo, ejercer mayor presión, tener diferentes tipos de pinceles o hacer algún otro tipo de preconfiguración para poder utilizar de cierta manera los aplicativos que tiene allí depositados. Adicional, usted tiene la posibilidad de tener un sistema operativo que le permite trabajar en pantalla dividida y también hacer labores en multitarea. Vení, pero este no es muy costoso. Pues es Apple, además. Dependiendo de donde usted lo vea, si es millonario excéntrico, no. No, no soy millonario excéntrico. Si es una persona del común, sí está carísimo. Son casi cuatro millones de pesos que vale esta tablet. Pero mira que ahí, por ejemplo, todavía el negocio Sebas no está tan bien porque un buen computador pequeñito que tenga más o menos las mismas funciones y que te sirva con un poquito más de memoria y de velocidad de navegación, por ejemplo, te vale la mitad. Es que eso ya es tema de estilos. No. Microsoft también le está apostando a este tema con su Surface 4, un dispositivo que le permite a usted pasar del modo de escritorio al modo tablet simplemente desconectando el teclado. Otra de las ventajas que tienen en este momento los señores de Microsoft es la convergencia que están logrando con varios de sus dispositivos que ahora funcionan con el sistema operativo de Windows 10 y que le permite a usted tenerlos todos conectados. Igual nosotros podríamos revisar todo lo que tienen las características de las nuevas tablets, por lo menos lo que están dentro del prototipo profesional o dentro de la categoría profesional. Ahí estaríamos hablando de la capacidad de RAM, el procesador, que traiga teclado, que traiga stylus. Todo lo que determina una tablet es su potencia. Este hecho de pronto podría ser lo que más la va a asemejar a un computador portátil. Y hace poco, Sebas, también los señores de Hewlett Packard lanzaron su HP Elite X2. Nosotros nos fuimos a conocer este dispositivo para que nos contaran cómo lo desarrollaron y por qué según ellos está pensado en un principio para los médicos. Mi nombre es Raúl Ramírez, trabajo en HP, HP Inc. Actualmente estoy desarrollando la categoría de movilidad en Colombia. Cuando hablamos de movilidad, lo asociamos a portátiles tal vez. Esta movilidad en la que estoy trabajando es una movilidad mucho más orientada a dispositivos como los que vemos acá, máquinas orientadas a mercados de salud, equipos industriales, equipos biométricos, tabletas de propósito específico, educación. Y lo que hago básicamente es, con estos dispositivos, cómo construimos soluciones para diferentes segmentos de negocio. Bueno, básicamente estamos, en este momento estamos llegando a un punto en la industria, en el mercado de cómputo, en donde ya podemos hablar de convergencia digital en términos de compañías, de empresas. Normalmente estos equipos no se venden en almacenes de cadena y ahí no lo contamos. Entonces, lo conocen mucho las empresas, pero normalmente este es un buen espacio para contarles qué estamos haciendo y hacia dónde se está moviendo la tecnología. Nuestro HP Elite X2 es una tableta portátil, entonces tienen diseño de una tableta, las dimensiones de una tableta, pero en términos de desempeño, tiene el desempeño de un equipo portátil de alto performance. Por ejemplo, esta máquina viene con este lápiz, es un lápiz que se conoce en el mundo como lápiz o tecnología Wacom. Este tipo de escritura me permite, entre otras cosas, por ejemplo, hacer firma biométrica. Esta es mi firma, si se dan cuenta aquí yo escribo un poquito más grueso. Este tipo de lápiz con el tipo de pantalla reconoce la presión con la cual estoy firmando. Entonces, esto se utiliza, por ejemplo, en compañías que están eliminando los procesos de papel, en donde ya no tengo que estar firmando papeles, sino en la superficie del equipo firmo documentos digitales. Entonces, con este tipo de sistema operativo, lo que tenemos son máquinas de una altísima seguridad y una muy buena administración para ambientes corporativos, todas las que estamos viendo acá. Le puedo quitar la base, me queda como una tableta de alto desempeño. Entonces, son elementos que normalmente cuando compra un equipo para la casa no tienen cuenta, pero en las organizaciones es vital que el equipo soporte, porque un accidente pasa. Entonces, por ejemplo, esta tableta o este equipo de índole médico incluye un lector, ustedes ven aquí en la parte de abajo, es un lector 2D QR Code. Entonces, uno puede con esto escanear pacientes y en un proceso, en una clínica, si yo identifico mal al paciente y le suministro mal los medicamentos, pueden haber problemas serios. Entonces, con esto lo identifico, con esto puedo identificar los medicamentos que le estoy dando. Esta tableta tiene un recubrimiento especial antibacterial y se puede llevar a la sala de cirugía. Se puede esterilizar. Entonces, un anestesiólogo, un doctor puede estar tomando la información del paciente en la sala de cirugía y si de alguna manera se manchó con algún tipo de fluido, la tableta se puede limpiar con lo que normalmente limpian otros implementos médicos. Y el equipo no se va a dañar. Pacientes domiciliarios, pacientes en la casa, entonces la información de la historia clínica está acá. Entonces, empezamos a darle un uso intensivo a este tipo de dispositivos móviles en ambientes de salud. Este equipo es un equipo para industria. Es un equipo de altísima resistencia. Entonces, se puede caer de dos metros este equipo. Se puede lavar con una manguera si se llega a ensuciar y está pensado, perdón, para utilizarse en minas, en industria, en líneas de producción, en ambientes hostiles. Es una máquina muy resistente. Tiene IP65. Esa tiene IP54. Es el estándar de protección que existe. Puede tener, digamos que esta, esta, esto me permite cargarla muy fácil y se puede poner como con una correita para llevarla colgada. Las personas que normalmente la utilizan en estos ambientes requieren llevarla, llevarla colgada. Estas otras máquinas, esta máquina es una máquina orientada al segmento de educación. Estas máquinas tienen también estándares de protección como las otras. El estándar de estas IP52, soporta caídas de 70 centímetros. Es una máquina más pensada en fuerzas de ventas, en personas que están en la calle, esas personas que están de pronto en las ambulancias tomando información. Hay que estar en la calle capturando encuestas, pero requieren un equipo resistente, un equipo seguro que se pueda encriptar la información. Si se llega a perder, pues se está encriptada. Entonces, estas vienen con tecnología de inscripción. ¿Cómo nos está yendo en Colombia? Vamos bien. Digamos que estamos logrando las metas que tenemos en términos de estos dispositivos, pero la oportunidad va a seguir creciendo porque las organizaciones sí están interesadas en encontrar cómo simplifico mis procesos, cómo soy más eficiente, cómo soy más rápido. Esta persona está trabajando en campo, está trabajando con el cliente, está trabajando en una oficina. ¿Cuál es el dispositivo que más le conviene a esa persona? De tal manera que no esté cargando con un celular, un portátil, una tableta, sino que tal vez tenga uno o dos dispositivos máximo y con eso es suficiente. Esta tendencia es nueva a nivel mundial. Esta tendencia no es, digamos que había un producto de propósito específico, verticalizado, digamos en volúmenes pequeños, pero ya en este momento la movilidad, el crecimiento en el ancho de banda de redes celulares está permitiendo que realmente la movilidad se pueda explotar al máximo en las compañías. Como ya lo vemos, estamos avanzando. No solo tenemos ya dispositivos portátiles pensados únicamente como computadoras, sino también las tablets, que han ido mucho más allá de lo que conocimos inicialmente como una Kindle, solo para leer y solo para prestarle a su hijo para que juegue y ahora se ha convertido en toda una solución empresarial, educativa y también para diferentes puntos de entretenimiento. Pero no solo de la época post-TC, hablamos aquí en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las computadoras se quieren parecer a los celulares y los celulares a las computadoras veremos. Hablaremos de sismos y temblores con nuestro invitado Víctor Alicizábal. Descubriremos nuevas formas para reducir la velocidad en las calles. También hablaremos de módulos, sensores inalámbricos y mucho más en nuestro programa de hoy aquí en Versión Beta. Después de esta pausa, no se mueva porque le contamos cómo es todo el movimiento de la Tierra precisamente cuando se genera un sismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos para que nuestra tierra se esté moviendo cada vez más? Nuestro invitado nos explica después de esta pausa. En los últimos días, redes sociales, noticieros, medios de comunicación han estado cubriendo lo que está pasando en nuestro país vecino Ecuador. ¿Situaciones como estas, Ebas, señor? Sí, no, nada. Situaciones como estas. Entonces, nos ponen a pensar todo el tiempo en si los seres humanos estamos capacitados, tenemos las condiciones necesarias, si la tecnología nos ayuda a sobrevivir a catástrofes naturales como estas, por un lado. Y también, ¿será que estamos haciendo nosotros algo para que ayudemos a nuestra querida Tierra a que ella se esté moviendo cada vez con más fuerza? Pero es que uno, por más que lea cosas en Internet, nunca está preparado. O sea, dicen el triángulo de la vida, dicen no grite, no corra, no se tire por las ventanas, pero es que empieza a temblar y todo el mundo se descontrola. O sea, primero porque uno no puede estar en la casa diciendo, listo, como mira la nube, entonces va a llover. O como mira el sol, listo, va a hacer calor, entonces puede haber cualquier tipo de situación alrededor de eso, pero un temblor. No, ¿cómo dice? No, es que va a temblar hoy. Entonces, mantengamos la calma. Pues tal vez, tal vez nosotros no, Sebastián, pero por fortuna muchos científicos sí le siguen apostando al conocimiento de estos movimientos de la Tierra. Y hoy está con nosotros Víctor Aristizábal. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Víctor, bienvenido a Barcelona. Muchas gracias. ¿Cómo va todo, Víctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siéntate, estás en tu casa, Víctor. Primero tenemos que aclarar qué es eso de las placas tectónicas, cómo son, cómo se mueven y por qué son ellas las que generan estos movimientos en la Tierra. Bueno, lo primero que hay que entender es que nuestro planeta Tierra a nivel superficial está compuesto por diferentes placas de tierra que se mueve dentro del manto de la Tierra. Por ejemplo, nuestro país está ubicado en una de las placas tectónicas, como se ve en la figura, la placa sudamericana y la placa Nazca. Como podemos ver ahí. Entonces, las líneas rojas que aparecen en la figura lo que nos muestra es que son los límites de las diferentes placas que hay en todo el planeta. Entonces, nos vamos a centrar más precisamente en la placa que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, en esta figura podemos ver que las placas pueden moverse de diferentes maneras. Una de las maneras como se puede mover es la que se denomina el límite divergente, que la placa lo que hace es ir a separarse. Exacto. Ahí se siente igual, qué pena interrumpirte, ¿ahí se siente igual temblor o qué se siente cuando la placa se separa? También, sí, es otra manera como se mueve la placa y puede también hay algún tipo de movimiento. Correcto. Tenemos el otro que es el límite convergente, que es cuando ya las placas van a encontrarse y chocan. Y también genera un tipo de temblor. Y tenemos otra manera de interaccionar de las placas, que es de esta manera, que lo llamamos la falla transformante, que de alguna vez como que se rozan porque una se mueve en un sentido y otra se mueve en el otro. Como podemos observar, en el caso de nosotros, de nuestro Sudamérica... Estamos... De nuestra Sudamérica, las placas... Como podemos ver en la figurita, acá abajo, mire que las placas se mueven de una manera convergente. Que es cuando ya chocan y por eso allí se producen las cordilleras, ese tipo de comemontañas que salen. Es producto del choque de las dos placas como tal. Y en esa medida, también nuestros sismos son convergentes o pueden esas placas moverse de una forma distinta a pesar de estar ahí. Correcto. Por ejemplo, vamos a ver el caso particular de nosotros. En esta otra figura, tenemos la placa de Nazca, como la que está ananajada. Víctor, si querés, parémonos por aquí para que te quede más fácil contarnos. Entonces, entendemos, el océano, o sea, nosotros vamos y lo que vemos es el océano. Exacto. Debajo está la parte de la corteza oceánica, o sea, lo que veríamos ahí como toda la superficie del lecho. Exacto. Y ya debajo está la placa. La gran placa de Nazca, que es la que entra por debajo de la placa suramericana. Como están en un límite convergente, ellas chocan. Pero entonces la placa de Nazca comienza a incrustarse por debajo de la otra placa. Entonces las dos, al hacer contacto por fricción, ellas quedan ahí bloqueadas, como lo comenta la figura. Pero ya almacenando energía, va almacenando energía, como podemos ir viendo en la siguiente figura, mire que van almacenando energía y ella se va tensionando, se va tensionando, va esperando hasta un punto tal de que cuando ella se suelta por algún hecho, como comentan ahí, por el crecimiento del océano o se va almacenando energía en el transcurso del tiempo que puede tardar 10 años, 50 años, realmente no es claro, no es fácil predecir cuánto podría tardar hasta que las dos placas se sueltan entre sí. Y es lo que nosotros sentimos como un movimiento en la superficie de las placas, que es lo que nosotros interpretamos como un terremoto. Víctor, estoy haciendo como atando rápido diferentes temas que acabaste de decir, o sea, si decimos que hay un calentamiento global que están subiendo los niveles de los océanos por el calentamiento global, también podríamos decir que hay mayor probabilidad de tener sismos por este tipo de situaciones, de placas. No necesariamente, porque el núcleo de la Tierra siempre es un lugar muy activo, manejamos altas temperaturas y por eso es común, por ejemplo, los volcanes, que parte de los fluidos que al interior de la Tierra con altas temperaturas salen a la superficie terrestre, lo que nosotros vemos como un volcán, pero no necesariamente. Por ejemplo, esta figura nos permite ilustrar un poco mejor, mire acá el deslizamiento entre placas, lo que llamamos el poco o hipocentro, entonces ese movimiento viaja a través de la Tierra y nos llega a la superficie que es donde nosotros tenemos nuestras construcciones y estas superficies se ven afectadas por dicho movimiento y es lo que nosotros llamamos un terremoto. Víctor, aquí en esta imagen hay otra cosa que es importante y es que uno escucha siempre cuando hay un acontecimiento de estos, del epicentro y las ondas o las réplicas que hay. ¿Cómo es eso? O sea, hay un solo punto, un lugar específico en el que el movimiento de la Tierra es más fuerte que es donde chocan las placas y el resto es como la resonancia que va teniendo ese movimiento. Exacto, por ejemplo, acá en la anterior figura llamamos foco hipocentro es donde se produce más precisamente el deslizamiento. Epicentro lo llamamos en la ubicación de ese hipocentro pero en superficie. Tengo una pregunta, ¿es más peligroso o es más intenso si está a mayor profundidad o si está a menor profundidad? Es más intenso si está a menor profundidad porque no llega con mayor intensidad a la superficie. Ok. Y en esta gráfica que tenemos ahí podemos observar que existen tres tipos básicos de ondas. Tenemos las ondas P, ondas primarias o muy rápidas o longitudinales, así se les conoce en la literatura. Tenemos también las ondas S o secundarias o transversales y tenemos estas últimas ondas que son las ondas superficiales donde en la siguiente figura podemos ver que acá están como la forma como ellas oscilan pero lo importante aquí es entender que las ondas que primero llegan son ondas de muy bajita amplitud es decir que solo se sentiría un sismo muy leve pero las segundas ondas que llegan atrás que son más lentas tienen una intensidad mayor y las más digamos las más destructivas para nuestras construcciones son las ondas superficiales que llegan de últimas ese es el orden en el tiempo de llegada. Este es el movimiento entonces que realmente cuando hay un terremoto nosotros venimos a sentirlo ya cuando está por aquí más fuerte pero él viene moviéndose desde ese rato despacito hasta que llegue al punto más fuerte. Y los tiempos de retardo pueden alcanzar alrededor de 30 segundos 60 segundos según la profundidad del hipocentro. Entonces por ejemplo en Japón es muy típico usar las ondas P para generar una alerta temprana porque como ya llegan primero entonces la gente tiene 31 minutos para que se pongan en un lugar seguro exacto porque ya saben que vienen las más destructivas atrás la que puede acabar con todo. Nosotros entendemos que ya haya lugares dentro del planeta que tienen mucho movimiento sísmico pero en Colombia eso cómo está o sea podemos ser también un país con tanta sismicidad solo que no le ponemos cuidado o es finalmente que no hay tantos movimientos sísmicos dentro del territorio. Bueno por ejemplo en la siguiente figura podemos observar el llamado cinturón de fuego este cinturón de fuego como está ilustrado en la región amarilla digamos la región con mayor actividad sísmica en el planeta entonces donde podemos ver que ahí está pues la parte sudamericana y obvio que también está la parte correspondiente a Japón. en esta otra gráfica es interesante también observar que este es el mapa de riesgo sísmico en América Latina y cómo era esperarse en los bordes del continente deberíamos de esperar mayor riesgo sísmico ¿por qué? porque allí están limitando las dos placas tectónicas la de Nazca y la sudamericana acá se han hecho pues los estudios y lo que está en café y en rojo digamos que son la región de mayor sismicidad y por ende pues va a haber mayor riesgo sísmico como tal Víctor pero decía si vas a ver una cosa que es importante ¿cómo nos preparamos? o sea ¿cómo sabemos? si tenemos mapas como estos si ya tenemos aparatos que nos ayudan a medir el movimiento de la tierra ¿por qué no hemos sido capaces de lograr predecir digamos gracias a la ciencia con más anterioridad que va a haber un terremoto para salvar vidas y evitar una catástrofe como lo que está pasando hoy en Ecuador por ejemplo? por ejemplo predecir de que va a haber un sismo es muy complicado lo que sí se puede tener de pronto es alguna idea estadística o probabilística posiblemente en los próximos años podría presentar un sismo de por ejemplo de magnitud 7 pero se hace de un punto de vista más estadístico ¿por qué? porque no tenemos certeza las placas cuando se van a mover y de qué manera van a empezar a fallar eso realmente en este momento no estamos en capacidad de hacerlo pero por ejemplo en la figura anterior podemos mirar por ejemplo el riesgo sísmico en Colombia nos damos cuenta que por ejemplo lo que es en el Chocó en el Putumayo el riesgo sísmico es muy alto ¿y por qué la parte como una O? o sea porque bueno la parte costera pues ya nos explicaba es como la parte de placas que se están uniendo y en la parte del interior del país también pero es porque por ahí está la parte de las cordilleras la parte que es más montaña o sea recordemos que los choques de placas pueden generar las cordilleras como tal entonces de alguna manera ya son fallas geológicas que corresponden al contacto de las placas tectónicas entonces son lugares que tienen actividad de alguna manera también vale la pena observar que por ejemplo en Antioquia más específicamente en Medellín tenemos que el riesgo sísmico no es cero es intermedio o sea que es algo que por ejemplo nuestros dirigentes deberían de tener presente ¿cuáles son las prevenciones o los cuidados Víctor que hay que tener y que las ciudades no solamente las personas sino que las ciudades deberían ir también desarrollando para este tipo de eventos tú mencionabas ahorita Japón es un caso bastante particular ellos ya han logrado pues obviamente no se puede intervenir del todo ni de la mejor manera evitando al 100% los riesgos y los peligros pero sí han logrado hacer muchas cosas para poder evitar grandes catástrofes ¿qué deberíamos hacer nosotros? Bueno en el caso de Medellín más específicamente se debería de tener digamos más planificado la forma como crece la ciudad dónde se hacen los asentamientos cómo se debe construir debe ser digamos diseños ya estructurales que de alguna manera esté preparado para recibir cierto tipo de sismos de cierta intensidad cosa que por ejemplo lamentablemente en la actualidad no sucede por ejemplo cuando uno se va para las comunas es muy común encontrar viviendas que no tienen ningún tipo de diseño estructural básicamente lo que hacen es pegar adobe sobre adobe y eso quiere decir que cuando llega un sismo puede tumbar una casa como si fuera una casa de naipes porque no están preparados para eso entonces eso es preocupante porque por ejemplo a Medellín no llega un sismo de esta magnitud puede acabar prácticamente con más de media ciudad porque no estamos preparados para eso Víctor pero nosotros tenemos muchos libros y de pronto incluso desde los colegios nos han venido preparando los temas de qué debe hacer uno frente a un sismo o sea supongamos listo no hay prevención supongamos que no hay un plan que se esté desarrollando a lo largo del territorio que hay algunos lugares donde si hay unos edificios con mejores asentamientos pero que hay otras situaciones en que finalmente no se pueden dar pero entonces ya hay un sismo ¿qué podemos hacer? Bueno en el momento del sismo lo único que podemos hacer es ubicarnos en las zonas recomendadas como seguras como puede ser los marcos debajo de los marcos de las puertas bajo una mesa decían que no es verdad lo de los marcos de las puertas digamos que es más probable de que de pronto salgas herido porque si se te cae un muro mire que la parte que no caería será en el marco o de pronto si estás en una cama el muro caería sobre la cama entonces digamos que es una primera manera de protegerte y también como lo recomienda en los edificios no usar los ascensores porque podrían también colapsar de alguna manera y todo esto pero digamos que son prevenciones digamos en el momento inmediato y muy básicas también hablemos un poquito Víctor de lo que pasó en Ecuador qué fue lo que pasó cuál de estos movimientos que nos acabas de explicar fue el que sucedió cuál fue la escala estamos viendo unas imágenes y durante todos estos días las imágenes han sido aterradoras de lo que sucedió en Ecuador hablarnos un poquito de este caso ah bueno entonces en esta figura que tenemos allí nos muestra que el epicentro fue cerca de Pedernales allí fue uno del movimiento de las placas fue como la que mostramos ahorita la que es la forma convergente porque esa es la típica pues de la placa de Nazca con la sudamericana y simplemente hubo un rompimiento mire que ahí fue el epicentro recuerde que el epicentro es el lugar en superficie es decir en el centro como tal de la ciudad y el mapita que tenemos ahí nos muestra unas rayitas en intensidad si se dan cuenta lo que es en rojo más grueso y más oscuro es porque allí fue el epicentro y a medida que nos vamos alejando del epicentro obvio que la intensidad del signo es menor pero mire que la figura nos muestra que en Colombia por ahí por el lado de Putumayo y esa parte sur de Colombia también se sentía digamos parte de ese sismo como tal podemos observar como les comentaba ahorita en las figuras pues de las casas y de los daños que produjo el temblor es muy común encontrarse por ejemplo esta figura de que las casas más pequeñas en comparación de los edificios que tienen 3, 4, 5 pisos están más destruidas pero es porque carecían de una estructura adecuada para soportar el sismo de realmente los daños que se han producido realmente es porque estas ciudades no se han pensado de una manera planificada para poder crear una infraestructura que esté de acorde para poder soportar los sismos listo Víctor hay un hay un mito masificado del tema de es mejor una ciudad donde tiemble mucho porque probablemente no haya tanta acumulación de fuerza no haya tanta acumulación de energía y no se va a liberar en un solo momento sino que se libera en pocos como en pocos instantes o sea se va liberando a poquito es mejor que hayan muchos sismos pequeños o sea o leves o que haya un sismo grande o sea o eso no tiene nada que ver y puede pasarlo si digamos que en esa afirmación hay algo de cierto porque es que uno se puede imaginar las dos placas como si estuvieran presionando algún resorte que pasa si yo voy presionando lentamente el resorte por mucho tiempo el se va comprimiendo cada vez más cada vez más entonces el momento que yo suelte el resorte el va a pegar más duro o va a lanzar algún objeto más duro entonces que pasaría si yo aprieto el resorte levemente y lo suelto mire que la energía que libera va siendo más lenta digamos es menor entonces uno esperaría que el movimiento de superficie es decir el sismo fuera de menor intensidad por eso unas veces se pueden tener fallas geológicas y en estas fallas por ejemplo no se puede sentir actividad pero puede ser que está acumulando la energía ahí y pues llegar que en un momento dado la liberé toda y entonces eso puede ser catastrófico Víctor mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta mucho gusto y ustedes no se muevan porque después de la pausa le vamos a contar también como otras tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín se unieron precisamente para investigar estas vibraciones de la tierra como ya lo veíamos no estamos preparados definitivamente para el tema de sismos pero eso no implica que no estemos haciendo investigaciones alrededor del tema precisamente tres instituciones que son la Universidad Cooperativa de Colombia la Universidad Santo Tomás y el Pascual Bravo se unieron para desarrollar módulos sensores inalámbricos que lo que detectan es el movimiento que hay debajo de la tierra de las placas tectónicas y obviamente de cualquier objeto que se encuentre entre ellas nada más impredecible para el ser humano que un temblor de tierra o un terremoto no estamos preparados para que la tierra se sacuda ni en infraestructura ni en prevención ni en estado de emergencia si un sismo no sacude ahora fuertemente la verdad este país se vería realmente afectado Colombia es un país de sismos es claro para muchos de que de alguna forma en el transcurso de nuestra vida nos ha tocado sentir los sismos nos ha tocado sentir los temblores y sabemos que son fenómenos que pueden poner en riesgo la vida humana Colombia no es un país que cumpla a cabalidad las normas de construcciones sismoresistentes y así que se vuelve de alta prioridad poder generar elementos que puedan generar alertas tempranas para cuidar a la población ¿cierto? queda claro de que hay lesiones de Colombia como los santanderes donde típicamente se puede registrar al día más de 100 sismos desde muy pequeños hasta sismos muy fuertes y hemos visto ejemplos como Gramalote u otros municipios colombianos que han terminado cediendo bajo las fallas geológicas yo creo que ese tipo de emergencias pueden ser de cierta forma evitadas si se logran medir con anticipación aunque sea con algunos minutos para avisar a la población en Japón un lugar donde la tierra se mueve diariamente y produce temblores todo el día ya han creado gracias a la tecnología unos dispositivos que generan alertas tempranas de posibles terremotos afortunadamente en Colombia un país donde también tiembla mucho por estar ubicado en el cinturón del fuego la universidad cooperativa la santo tomás y el pascual bravo se unieron para investigar las vibraciones de la tierra y después de años de estudio y aprendizaje desarrollaron una serie de módulos sensores inalámbricos que a través de una señal eléctrica detectan las vibraciones de los objetos que hay debajo de la tierra incluyendo las placas tectónicas esta medición permite determinar variables como aceleración velocidad variación de la vibración la idea es esparcir los módulos sensores en muchos lugares de Colombia y mantener al país monitoreado cada módulo sensor que pertenece a la red inalámbrica se compone de digamoslo así el sensor acelerométrico mediante el cual podemos detectar esas vibraciones superficiales de los terrenos no solamente las superficiales pero principalmente que son de gran interés está alimentado por baterías y la tecnología de comunicación inalámbrica que nos permite tener una gran autonomía en el tiempo el módulo nos permite llegar a tener una funcionalidad sin necesidad de cambio de batería alrededor de un año entonces es muy especial en lugares donde no tenemos un acceso muy continuo para estar haciéndole el cambio de las baterías a los módulos los módulos se conectan a un dispositivo de monitoreo que puede ser un computador no necesariamente tiene que estar muy cercano al lugar puede establecerse enlaces de varios metros hasta kilómetros en función del terreno por lo cual es bastante cómodo su uso todo el tratamiento de la señal se realiza con un software que desarrolla el grupo que nos permite determinar la energía producida por cada una de esas perturbaciones en el terreno que puede ser analizada posteriormente para por ejemplo alertas tempranas hacer un monitoreo en el tiempo de la actividad sísmica del terreno y si bien la investigación apunta a sus objetivos a estudiar los movimientos y las vibraciones de la tierra con este dispositivo estos científicos encontraron otros posibles usos del aparato es decir además de generar en futuro alertas tempranas de terremotos este módulo sensor puede rastrear cualquier tipo de objeto que haya enterrado bajo la tierra es que lo que hace este aparato es leer las huellas digitales de la tierra en el transcurso del desarrollo de las diferentes etapas del proyecto como suele suceder siempre en investigación uno comienza con un objetivo claro pero en el camino pueden haber desviaciones debido a los resultados que se van encontrando uno entre ellos fue por ejemplo que podamos detectar de una manera satisfactoria objetos planos como placas al interior del suelo mediante un efecto de resonancia es decir aparecían unos picos en el barrio espectral hacíamos un barrio espectral entre 0 y 1000 Hz y encontrábamos que esos picos cambiaban según la profundidad que yo tenía enterrada dicha placa otro que fue importantísimo en el proyecto es que también nos desviamos un poco y nos centramos en la construcción de estos dispositivos que no estaban considerados al inicio del proyecto que es un resultado importantísimo porque tiene implicaciones por ejemplo desarrollo tecnológico innovación e impacto social en nuestro país uno de los grandes resultados que obtuvimos y es sorprendente es que dependiendo de la naturaleza de los objetos enterrados nosotros notábamos de que tenían unos patrones vibracionales muy particulares como si cada objeto tuviese una especie de huella digital particular que hace que sea reconocible el objeto sin necesidad de tener que arar sobre el terreno y buscar que haya enterrado se nos ocurriría que por ejemplo a mediano plazo nosotros podríamos decir si en el suelo a partir de su huella se haya enterrado un tubo de PVC un tubo de concreto o inclusive en el proceso de paz de Colombia en la búsqueda de seres queridos que han perdido la vida y están enterrados en montes de Colombia esta tecnología podría servir efectivamente para poder hallar esas personas y soportar el duelo de las personas me parece que es que es una aplicación que va un poco más allá de lo frío de lo técnico y que eventualmente podría tocar inclusive ese tipo de fibras emocionales en la gente debido a su aplicación dos artistas de Gujarat India están revolucionando el diseño de los pasos peatonales o las llamadas hebras por medio de principios anafórmicos generan sensaciones en tercera dimensión que buscan prevenir el exceso de velocidad en estos cruces peatonales estas cebras en tercera dimensión se encuentran inicialmente en Ahmedabad India y es una solución creativa para la prevención de la velocidad en estos cruces si se acordas que me preguntaste en el programa de Game of Thrones que donde te podías ver la serie no pues si lo están viendo en repetición pues no es ayer pero igual lo puedes ver desde el 27 de abril y durante un mes gratuito en hbogola.com van a abrir la plataforma gratuita la gente de HBO para que usted pueda disfrutar de los contenidos y si de pronto le gusta el canal pues lo que puede hacer es contratar su suscripción con UNE y así puede disfrutar de todos los contenidos que va a poder visualizar desde el 27 de abril y durante un mes de manera gratuita en hbogola.com Gracias por ese dato me voy ya mismo a ver Game of Thrones Nosotros nos vemos mañana de nuevo con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta